La Mañana en Camino Pero para los argentinos y convengamos también para el mundo entero Porque es una figura de dimensión planetaria, ¿no? Sí, sí, en general es bastante reconocido eso Una comedia musical, en Hollywood, ¿viste? En el programa anterior habíamos hablado de la estadía de Eva en España Y cómo eso le había cambiado su carrera política Cómo le había devuelto una popularidad con la que se encuentra No es que no la busque, pero es cierto que la encuentra Y la encuentra con un nivel de entusiasmo y de masividad Era una época en que la política se hacía mucho en la calle La calle es un gran escenario de la vida política en el siglo XX ¿Y qué le dio como un vientito en la camiseta? Un legítimo viento en la camiseta Lo podríamos decir así Bueno, la gente me está devolviendo algo Me está dando un capital y yo todavía no sé qué hacer con ese capital Por supuesto, soy leal al coronel después general Perón Perón es todo El discurso de Eva Perón es un discurso peronista en ese sentido Que pone la lealtad al jefe en el primer nivel De todas las lealtades Pero cuando ella va a España anda con Franco Se permite decirle algunas cosas a Franco Que no hubieran sido toleradas por ningún otro ¿Verdad? En ese momento Ese costado hasta un tanto descarado e impune Que le daba y que no fuera una mujer de la política Y es una mujer que no tiene 30 años cuando va a España No tiene 30 años, es una 20 añera ¿Está claro? Vestida por la mejor moda de la época Que compite con Carmen Polo Que es la mujer de Franco Que es bastante más grande que ella Y a la que mira con cierto recelo El tema de la relación de Eva con las mujeres También es un capítulo interesante Salto Doy un salto Y pienso cuando Eva estuvo en el Uruguay En el año 47 Bueno, justamente como parte de esa enorme gira que hizo Que había arrancado en España Había estado en el Vaticano Había estado con el Papa Pío XII Había ido a varios países europeos Había estado en Brasil En el contexto de las conferencias panamericanas Pasó por el Uruguay Y al año siguiente va a venir Con Perón Con Perón Perón hacía una cosa que no hacía ningún jefe de Estado O ninguna persona que quisiera ser jefe de Estado en la Argentina Y es no evitar retratarse con Eva En muchas de las fotos y películas y documentales Perón aparece con Evita Y no lo oculta Lo muestra Eso genera una indignación en ciertos círculos Pero eso lucía excepcional Es excepcional porque nadie Ningún presidente Ninguna autoridad fuera del partido que fuera Le daba a la mujer Un lugar de preferencia en su figuración pública El primero que lo hace Es Perón Busquemos cualquier político de la Argentina En acciones de gobierno No digo cuando se van de vacaciones En acciones de gobierno En reuniones con ministros En la secretaría Perón siempre le da lugar a ella Usándola o no ¿Verdad? En todo caso Eso forma parte de las interpretaciones En las que hay que profundizar Con un poco más de delicadeza Pero el hecho es el hecho Eso aparece ¿Verdad? Entendido Recuerdo Recuerdo no No recuerdo Pero sí Sí, también terano no soy Ah, no soy tan veterano Haber estudiado La visita de De Perón y su mujer Al Uruguay Pero no La del río La del río La del río ¿Verdad? La del río En un barco ¿Verdad? El Tecuara No Tecuara Sino Tecuara ¿Verdad? Hay fotos de eso ¿Verdad? Y después hay algunas películas Documentales ¿No? Sí, sí, sí Las imágenes están Recuperadas allí ¿No? ¿Te acordás de Luciano? Pobre Luciano Álvarez Luciano Que había hecho en Inéditos Una Una de las ediciones de Inéditos Tenía que ver con esa visita De Perón al Uruguay Un saludo de barco a barco ¿Verdad? Un saludo de barco a barco Y después esas películas Que son inequívocas Son, es decir Bueno, a ver Luis Valle Casado con Matilde Argentina Matilde Matilde que es una mujer De otra trayectoria Era una mujer muy inteligente Muy refinada Muy refinada Muy refinada Argentina Como siempre lo recordaba Jorge Valle De su hijo ¿Verdad? Que, bueno Miraba con cierto recelo Que era lo que estaba pasando en Argentina Igual que su marido Que Luis Valle ¿Qué es esto? ¿Verdad? El peronismo era sinónimo de Combinación extraña De sindicatos Oligarquía Militares Iglesia Nada de eso tenía que ver con el Uruguay Sí, sí Olía a poca república A poca república Y además habían tenido El peronismo había tenido Una actitud A la que después tuvo que renunciar De cierta neutralidad En el conflicto mundial De la segunda guerra ¿Verdad? Lo cual le había valido a Perón Apelativos y acusaciones De filo nazi ¿Verdad? De ser demasiado hospitalario Con los criminales Después más tarde ¿Verdad? La Argentina Efectivamente lo fue Bueno Para decirlo todo En Uruguay No todo el mundo estaba alineado En contra que teníamos que hacerle La guerra al eje ¿No? No, no, desde luego Pero teníamos el mérito De haber tenido en Herrera En Luis Alberto Herrera Alguien que hizo punta En la oposición A que se instalaran bases Norteamericanas En el Uruguay Sí, como fruto de eso mismo ¿No? Claro Como fruto de eso mismo Pero Uruguay no tiene bases Yo creo que no las tiene Yo creo que no las tiene Las podría haber tenido Que llegan A ese extremo Coincido Coincido ¿Verdad? Con una indiferencia Con una indiferencia Encendiendo un cigarrillo En el medio del discurso Cosa que era bastante Poco común Distraído O haciéndose el distraído O distraído ¿Sí? Y después las miradas Entre Eva Y Matilde Eso también aparece Registrado En la película De cómo están vestidas Y qué hacen Igual a favor de Perón Quiero decir Ahora me dan ganas De entrar en La gente Mientras nos escucha Puede hacerlo Tiene esa ventaja también El saludo Está bien El saludo El saludo Yo a Perón Creo recordarlo Más efusivo Y simpático Que el propio Luis Valle Que era como más Parece que se quiere sacudir Esa mano ¿Verdad? Que no quiere ¿Verdad? Y Perón Que además Bueno Todo indica ¿No? También tenía Cierta capacidad De atraer Y seducir Desde luego que sí Desde luego que sí Como todos esos líderes Masivos ¿No? De los años 40 Y 50 Que son impresionantes Hoy no tenemos Esos liderazgos Yo cuando te hablaba De la calle De los espacios públicos Físicamente Estoy hablando ¿No? De la plaza Sí, no estás hablando De ningún candidato No, no Es un gran escenario De la política Y eso es así Desde la década del 20 Más o menos ¿No? Yo diría que Desde la década del 20 En adelante Los grandes movimientos políticos Que son movimientos De masa Se fortalecieron en la calle Se fortalecen en la ciudad Al aire libre No es en el campo Es en la ciudad Sí, 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 sí Y el gran escenario El gran teatro De la política De masas Es la ciudad Y son las plazas Ya sea para los gobiernos De corte totalitario Claro Como los que se vieron En Europa Claro, claro ¿No? En los años 20 y 30 Ya para los grandes Movimientos políticos Más democráticos O plurales ¿Verdad? Que maduraron Incluso en América Latina En la década del 40 Y en la década del 50 ¿Verdad? No era concebible Hacer la política Fuera de esos marcos Hoy Sí, sí, sí Hoy ¿Quién se anima A hacer un acto En la calle? Masivo ¿Verdad? Sí, en todo caso Si lo hacemos En un lugar Donde las paredes Queden cerca ¿No? Cerca Donde se pueda controlar Y conectado Múltiplemente conectado A las redes sociales Es decir Nadie Bueno Digo esto Para apreciar Que el tiempo pasa ¿No? Que 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 las cosas Han cambiado Y que para Para entender aquello Hay que hacer un esfuerzo Entendido De desinstalarse Del presente Vos estabas narrando Que cuando vuelve Evita De su gira Ya Ya no es Obviamente Ya no es la misma Evita Y eso ¿Y eso qué supuso? Hacia la interna Del justicialismo Y eso supone Supone que tiene Vamos a usar una palabra Que no se usaba En la época ¿Verdad? Y que se usa ahora Empoderada ¿Sí? Empoderada Evita dice Yo tengo Una capacidad Que no conocía bien Un poder de convocatoria Una capacidad de seducción Vengo con una Enorme cantidad De recuerdos Y de vivencias Y de redes Y de contactos Tengo una autonomía En el sentido De que soy Eva Duarte De Perón Pero soy Eva Duarte Claro ¿Sí? Y entonces Empieza a utilizar Ese capital Político Que tenía Pero que descubre Con mucha contundencia En el viaje Y luego del viaje Y se pone Bueno Al servicio De la causa Peronista En dos o tres Frentes Bien claros ¿Verdad? Uno es el frente El frente social Claro Sin duda El frente social Vinculado a Digamos A una enorme Obra De promoción Social Y de integración Social Las palabras Las estoy usando Mal Probablemente Porque no son Palabras Que se emplearan En la década Del 40 O en la década Del 50 Pero son los que Resignifican Con el lenguaje De hoy Exacto Puesto en el lenguaje De hoy Yo diría Que se trata De eso ¿Verdad? No tiene Una lógica Muy ciudadana El peronismo Y aquí hablo Tanto de Perón Como de Eva Perón cuando habla A la gente No dice Como diría Luis Valle Ciudadanos Claro Claro No se dirige A los ciudadanos Dos puntos Dice Trabajadores El famoso discurso Del 52 Pero casi todas Las intervenciones Es Conciben a la sociedad Como un organismo ¿Sí? Formado por Partes Integradas No 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 tienen Esta lógica De la república De ciudadanos Que Que es más europea O norteamericana Y que en Uruguay Vive Con mucha intensidad ¿No? Es diferente En ese sentido Es más corporativa Claro Es mucho más corporativa Pero la relación Entre Eva Perón Y la CGT La relación entre Eva Perón Y los sindicatos Y el mundo sindical Y el mundo del trabajo Es muy intensa Y es muy orgánica ¿Sí? No se entiende El peronismo De aquellos años Sin ese vínculo Con los trabajadores Organizados Sobre todo En la CGT Con ese vínculo Con el mundo Del trabajo Pero ese vínculo Y esa Recíproca Lealtad También tiene Su explicación Objetiva Material ¿No? Bastos Enormes Cantidades De personas Claro Multitudes Enteras Vivían Muy mal Acceden Y empiezan a vivir Tienen una vida Mejor Con ¿No? Entonces A veces uno Desde la afuera Y desde la academia O desde la Comodidad Dice Ah, cómo es posible Incluso con nuestros Rasgos republicanos Aunque Veamos con simpatía Las perspectivas De la izquierda A propósito Nos choca mucho El peronismo Desde ese lugar ¿No? Pero también Bueno, porque se podría Interpretar como que es algo Que son concesiones A la sociedad ¿Verdad? Se podría interpretar como que Hay una mezcla entre caridad Y Si fuéramos al fondo Más cristiano Del asunto Y Un estado Que Se hace cargo Protege Este Da cosas Sin pedir nada ¿Verdad? Un estado O una persona ¿No? Y además Mediado por una persona Que arma a su alrededor Todo un Un dispositivo Institucional Muy potente Como lo armó Eva Pero también es cierto Que eran los que No tenían nada Y por primera vez Alguien dijo Tienen que tener Ella en algún momento Dice Esto no es la caridad Del estado No es la caridad De personas aisladas ¿No? Pero eso está destinado Obviamente Entre otras cosas No solo a incorporar A grandes masas De la ciudadanía Ojo En el fondo De esto Hay una política Económica Y social De fines De fines de los años 40 En los primeros 50 Se empieza a agotar ¿Verdad? De una vigorosa Industrialización Argentina ¿Verdad? O sea Mucho dinero Que sustituye Importaciones En un tiempo En el que la Argentina Cotizaba muy bien Eso se termina A comienzos De la década Del 50 Pero Evita muere En el 52 ¿Verdad? ¿No? Se termina Y los tiempos más duros Van a venir Entre el 52 Y el 55 Entre el 53 Y el 55 Que es derrocado Perón ¿Verdad? Y como si fuera poco En el regreso Tampoco la No, no, no Desde luego Quiero decir Pero por eso Los años Importan mucho Entre el 47 48 Y el 51 52 En el que Eva muere ¿Verdad? Están las reformas sociales La incorporación De vastos contingentes De población Sobre todo del interior A bienes de consumo A prácticas culturales Que no eran propias De su clase social Como se diría ¿Verdad? ¿No? El tema de la práctica cultural Es muy importante ¿Verdad? La idea de De visitar la ciudad De tener vacaciones De tener Nuevas instalaciones Sanitarias Y hospitalarias Saneamiento En algunos pueblos Es decir Había mucho dinero Como para eso Y además La fundación Eva Perón Que es La gran articuladora De esto Es paralela Al estado Tiene su propia Recaudación Utiliza parte De los impuestos Que se recaudan A nivel nacional Que son desviados A la fundación Para Justamente Desarrollar Este tipo de políticas Y eso genera Una lealtad Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte El que inventa La expresión Santa Evita Es el propio Perón Inmediatamente después De la muerte ¿Verdad? Hay una novela De Tomás Eloy De Tomás Eloy Que está centrada En la profanación Del cadáver De Eva Una novela Perfecta Pero es una Narración Muy densa Muy potente ¿Verdad? De una cantidad De cosas Que no están En el eje Del centro En el eje De la novela El argumento central De la profanación ¿Verdad? Que también es otra cosa Impresionante Bueno, también le pasó A Perón ¿No? También le pasó A Perón Para terminar Por hoy Dirías que El fenómeno Evita En sí mismo Es un fenómeno Que merece ser Eso mismo Estudiada En sí mismo Que tiene características Propias O son solo Rasgos anecdóticos De algo que De todas maneras Entre comillas Porque esto es contrafáctico Hubiese ocurrido No, no Bueno, uno nunca Puede decirlo ¿No? Yo creo que Es un fenómeno No solo fascinante Sino absolutamente Imprescindible Para comprender La naturaleza Del peronismo O sea Se puede decir Que desde algunas Perspectivas En Argentina Evita Vive Tal como se Bueno, es una expresión Hecha ¿No? Y vive Vive en todo aquel Que se quiere defender De una política Como la de Evita Vive en todo aquel Que cree que Esa es una política A reivindicar A reformular Claro Y a proseguir Por cercanía A distancia Exacto Es un fantasma Que persigue a todos Los argentinos En la política Argentina Porque además Su muerte Prematura La libera De una cantidad De lastres ¿Verdad? Claro Es como Vos no te imaginás A Marilyn Monroe Vieja ¿Verdad? ¿Y Carlos Gardel? No te imaginás A Carlos Gardel Desafinando No te imaginás A James Dean Viejo Son todas las muertes Precoces Marlon Brando Sí engordó Y se volvió El viejo Pero James Dean Quedó ahí Y quedó liberado De todo lastre Posterior La muerte joven Favorece al mito La muerte joven Favorece al mito Y Eva Es un caso típico Bueno Bueno Establecer Lazos O posibles Potenciales Vínculos Con Con la figura Gigante Cuando digo gigante Es sustantivo No adjetivo De Cristina Fernández ¿No? A ver si de alguna manera Es heredera de cosas O a qué responde O si digamos Cristina es Lo que es en Argentina Porque también las mujeres Excepto en Uruguay Donde siguen sin aparecer En esas dimensiones Quiero decir Hubiera parecido De todas maneras Si uno puede establecer Vínculos De algún modo Ahora además Que es tan intensa La política en Argentina Y la figura de Cristina Por luces O por sombras La seguimos Más temprano que tarde Bueno Te muerdé los labios Para no decir algo Gracias Pepe Rila Un placer Y un honor De verdad te lo digo Gracias a ti Como siempre Estamos poniendo La mañana en camino Estamos en el 98.7 José Pepe Rila Acá Puso la mañana en camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video